¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, no voy a matarlo Y aquí va a estar un poco chungo ¿Vale? ¡Guay! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Uf! Me voy, me voy que me queda una pequeña hostia Creo que no está mal A ver, voy a esperarme aquí, le quedan 5 segundos No me hace la pena irme Vale Vale, vamos a bajar por el tema de los cofres No vamos a poder matar lo que quiero Sí, 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 sí Vale, guay Vale, perfecto Vamos a curarnos Vale, volvemos La cosa es que en el otro lado No ha ido Zarya, que cosa más rara Está ahí sola Guay, pues si vamos a por nosotros por el cofre Genial Llega tarde, Zarya Vamos a darle a kill por culo Que ellos mientras vayan Vayan sacándose el cofre Vale Vale Y ya que estamos aquí Y hay tantos minions Vamos a quedarnos aquí un ratillo Voy a mejorar el tema De la autodestrucción Y esto lo vamos a poder tirar Yo creo, sin problema Me voy a quedar aquí un ratillo Ya que nadie viene a por mí Si pudiese cargarme esto ya Sería la leche Y de momento no está siendo una partida muy complicada Deben de venir ya por aquí Obviamente Vámonos Vámonos Gracias, Bazu Se me ha quedado pillado Leches Vámonos Si no te dejan Si no te dejan No voy a poder irme, creo Uf Uy, que me voy Uy, que me voy Uy, que me voy Uy, que me voy Vale Vamos a subir aquí arriba Voy a mejorar Voy a mejorar el tema De la De los impulsores A ver Quien hay por aquí Están a Cebo Vale Vale Voy a dejar que se confíe Vale Hay que intentar eso Que el tema de De que no avancen mucho Eh, que De que los especialistas No avancen mucho Por aquí De momento No nos ha tirado Gran cosa Tengo miedo A ver, miedo no Pero Vale Vámonos Vale No Mamón Que me la hace No, que me la hace Debería irme O no Debería quedarme Mucho tiempo aquí Ya que esta vez Ya no me queda Para volver a Para poder Volver a salir Vamos a ver Si va a matar un susto No Ah Ay Bueno Uf Estamos super vendidos Aquí No me Me quedan 20 segundos Para poder coger otra vez Meca Y realmente estoy No le estoy Haciendo mucho caso Al grupo Bien Por aquí Vale Vale ¿Están por aquí? Vaya, vaya, vaya No me había enterado Ah Se me ha quedado Pillado A ver Si lo Enganchamos Aba Aba Tur Ah Vale Guay Yo creo que podemos Ah Vale 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 No Ay, se me fue la olla A ver si me pudiese largar Gracias, Abaru Te quiero, te adoro Pero yo ahora mismo Que macabrón Me quiero ir a casa Me quiero ir a casa Coño, que mal escribo Vale, bueno, vamos Ay, realmente me quedan Me quedan dos o tres segundos Voy a aguantar Vale Vale No puedo meterme aquí Se han dejado aquí monedas Se han dejado aquí una moneda Vamos a venir aquí Ya hasta que no tenga otra vez el mecha Minions y poco más Vale Vale, ya tenemos el mecha Vamos a bajar abajo Estoy teniendo lag ahora Madre mía Cuántos minions hay aquí Vale Vale Han pagado Espero que no hayan muchos aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Vale, quédate aquí conmigo si quieres Vale Vale, perfecto Perfecto Pues ahora creo que tenemos para pagar unas cuantas veces A ver si cogese yo todas las monedas Para darlas yo 12 Vale Vale, perfecto Vamos a hacer nuestro campamento Y eso que vamos con una IA Vamos con un bot No, me gusta darle a los dos Ahí Y a ver, mientras yo me hago esto ¿Esto cómo va? Uh, uh Me han ido ahí con todo Vale Vamos a intentar limpiar esta línea Vamos a intentar conseguir experiencia Vienen por aquí, supongo Por eso me están avisando Vamos a hacer unos más campamentos Ah, está aquí Venga, guay A ver si viene Abazur Venga, vale Y nos vamos Vale Vienen por aquí Vale Debería de morir Debería de morir Bueno, voy a morir yo Vale Vale, 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 vale Abazur, ponme conmigo Oh, oh Ostras, otra vez Me voy, me voy Nada, esta vez voy a morir Uh Ja, 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 ja Bueno, bueno, la partida está siendo divertida En modo piloto Cargamos en una dirección Para poder escaparnos Escudirnos Están aquí sin mucha vida Uh Yo creo que se tira más para acá Qué daño hace el láser este Follonero Si te enganzan bien Está jodido porque hace un daño Terrible Vale, están aquí Pero creo que no están con mucha salud Uff Pues están Están aquí todos Uff No, tío Malo, 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 malo Malo A ver si no hay tiempo de llegar A ver si no hay tiempo de llegar Abazur Abazur Ponte conmigo Joder, tío Qué mierda Quiero salir de aquí Quiero salir No me quiero quemar No me quiero quemar No me quiero quemar Me va a matar. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Vale. Va a llegar aquí el canicero ahora, creo. Ah, está el canicero aquí. Uf, entre el canicero... Bueno, ahora es otra cosa. Ahora sí que se podrían realmente... Vale. Seguro que sí que puede. Sí, sí que puede, sí. Perfecto. Aquí hay más. Y aquí hay más. Vale, vamos a ver si llegamos. Lo malo de divas, eso es el tema de que va un poco lenta para llegar, pero... Por eso me mejoré también un poco el tema de los propulsores. Vale. Están por aquí. ¡No! Me quiero ir. ¡Me quiero ir! Coño, tírala a esta. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale. Mierda. La he echado justamente... Claro, este ya debería morir. Vale. Vale. Madre mía. Vale. 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 Uf. Justamente. Vamos a apagar. Están todos muertos. Perfecto. Habría que darle un poco de caña a las líneas, lo único que yo ahora mismo que no puedo hacer gran cosa. Voy a ver si consigo un poco de oro. Y en nada, en cero coma tenemos ya el mecha. Perfecto. Vale. Yo creo que nos podemos quedarnos aquí un ratillo. No creo que tarden mucho. La cosa es que si perdemos las once monedas va a ser un putadón. La once más la dos mía. Vale, me voy. Eh, hay que irse, eh. Hay que irse. Uh, a ver si nos podemos escapar así. Y... Ostras. Voy a voy. Perfecto. Vale. Wow, que brutal. Yo me tengo que ir. Me tengo... Ostras. ¿Qué ha pasado aquí? Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Nooo. Dios. Dios mío de mi alma. Madre mía. Madre mía. Wow. Qué bueno. O sea... Muy guay. Va a estar flipe. Hay que tener que cuidar ahora aquí. Que no creo que se complique mucho ahora. Vamos a pagar de nuevo. Y no creo que se complique mucho en la partida, pero... Que no avance esto mucho, que si nos... Vale, perfecto. Pagando esto deberíamos de... Decaerarnos lo que es todas las torres, menos el núcleo. Yo creo que haciendo el boss... Pues esto debería estar ya... Finiquitado. Vamos a hacernos el boss, si ellos quieren. Estamos todos por aquí, o sea que... Vale, viene por aquí Caelzas. Vamos a esperarnos. Vale. Lo he enganchado. Venga, vamos. Tirarle la caña. Guay. No, lo he tirado más para... Bueno, da igual. También me vale. ¡Ostras! ¡Uf! Me ha matado antes de poder cogerlo. La leche. Madre mía. Vale. Vale. Guay. Es que Zenith está rotísimo. Hace un daño terrible. Lo único que ahora el tema de hacer el boss no lo veo. Ahora sí. Con el tema de volver a pagar. Ahí estaba Azul. Cogiendo sus cinco monedas. Porque bueno. Qué mal estoy escribiendo. La primera vez que me pongo aquí a escribir, grabando una partida y estoy nervioso. Pero vamos, ya pagando, le he dado de estar esto ya ha ganado. Vale. Faltarían tres más. Pero vamos. Carnicero ahora no la podría liar un poco. Voy a ver si puedo coger esta ya con esto. Vamos. Vale. Pero si faltan dos, hay que pagar y ya está. Si tenemos ya todas. Pagar mamones. ¿No hay monedas? ¿Nadie tiene más monedas? Yo ganas de niña. Nacho. Yo ganas de niña. Me cago en diez. Que no peleéis. No sé por qué no pagan. No quieren pagar. Bueno. No sé por qué no pagan. Están pagando ya. Pues jeje. Vamos a ir para allá por si acaso hubiera falta que se quedase ya a poquillo. No quiero morir. Muere. Yo no quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No me mates. No. Voy a morir. Ostras. No se va a quedar. Se va a quedar. Pensaba que ganábamos ya. Pero no. Se va a quedar muy tocado. Se va a quedar al 21%. Pues. Bueno. Volver a pagar. Pues no sé. 11. Quedaré al 9. Al final la partida esta se está haciendo bastante larga. Mmm. Por 21%. Deberíamos de haber ido a atacar. Yo realmente me diría que había ido ahí cuando se me había roto el meca. Porque el canicero obviamente iba a ir a por mí. Lo único que creo que estamos alargando. Bueno. Vale. Sí. Ya directamente. Esto ha terminado. El one with a boss. Pues nada. Esta ha sido la partida con D.Va. Espero que os haya gustado la partida. Darle like si os ha gustado el vídeo. Mejor dicho. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de Heroes of the Storm. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!